Ronda Rossell se ha unido a la lista de blancos de los hackers, al igual que otros deportistas y artistas. Ahora, la ex peleadora de la UF, fue víctima de esto cuando varias de sus fotografías más íntimas salieron a luz. Los primeros reportes indican que fue un grupo de hackers el que logró conseguir los archivos de la deportista, aunque tampoco descartan que un ex novio filtrara las imágenes. Filtran fotos íntimas de Ronda Rossell, htps2.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.s. Julio 25, 2018 Últimamente, distintas filtraciones de figuras deportivas han azotado las redes, tal es el caso de Luis Roberto Alves Agui y Patti López de la Cerda, cuyas imágenes privadas fueron exhibidas durante la edición 2018 del Mundial realizado en Rusia. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx